Hoy en casa un fantasma, yo no quiero asustar Un terrible fantasma, yo no voy a asustar Hoy en casa un fantasma, yo no voy a asustar Un terrible fantasma, yo no voy a asustar Un terrible fantasma, yo no voy a asustar El total fantasma, yo no voy a asustar Activar Se la hace por uno ¡Oscar! ¡Auskar!